Un gusto saludarlos ya en este martes 18 de octubre que la iglesia recuerda al evangelista San Lucas. Les recuerdo lo importante de hacer nuestras catequesis del evangelio de la sinodalidad. Bien, vamos al texto de hoy que dice así. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen enfermos. Que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí está la misión de los 72. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Habrán muchas dificultades, acechanzas. Pero Él dice, no lleven dinero, ni morral. No lleven todas esas provisiones, porque se les va a dar lo que necesitan. Cuando lleguen a un lugar, hospédense en una casa, no anden cambiando de casa. Quédense ahí. No reclamen y no estén ahí perturbados por la comida. Coman lo que les den. Señor nos invita a aceptar cuando se es misionero aquellas cosas que nos den. No andar de casa en casa. Hoy definitivamente se nos recuerda que estamos en un mes misionero. En la actividad misionera. Y aquí siempre recordamos Redentorismicio número 90. El mejor misionero es el santo. La mejor actividad misionera es vivir en santidad. Hoy también recordamos precisamente el evangelista que leímos. San Lucas es el autor del evangelio y también hoy sabemos del libro de los hechos de los apóstoles. Es el autor de ambos libros que están en la Sagrada Escritura. San Lucas es el evangelio del camino, pero también es el evangelio de la misericordia. Él utiliza mucho estos dos elementos. Capítulo 15 de este evangelio nos habla de la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo perdido. Y por lo tanto también más conocido como el hijo pródigo. Esos tres parábolas de la misericordia. Pero también él usa mucho el camino. Es el único que nos narra el acontecimiento de los discípulos de Maús, capítulo 24 de San Lucas. Pero también él narra el buen samaritano. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Y por el camino pasa mucho el tema del camino. Porque en el camino de la vida Dios está con nosotros. Se nos aparece, camina con nosotros. El resucitado está en nuestra jornada diaria. A veces nos damos cuenta, a veces no. Pero siempre él nos acompaña. Que nuestra vida sea agradecida por la presencia de Dios con nosotros todos los días. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.